Gerente del Mercado de La Paz, Mercedes Moyano, gerente del Mercado de Antón Martín, José Miguel García Viejo, del Mercado de Vallehermoso, Gonzalo Gustavo Arancura, director de Plantea, con el modelo de negocio un poquito más diferente de todos, quizás, desde el punto de vista, y Juan Carlos Sabido, creador y presidente del Mercado de Salida y de Fonso. Me gustaría que por una cuestión de orígenes y de tiempos y de años, y sobre todo porque me contaba ahí en Bambalinas Mercedes que ha vivido un poco la transición del mercado de toda la vida a los que soy en carne propia en Ciudad 26 años, gestionándolo. Así que, Mercedes, cuéntanos un poquito.